aviso importante y a partir de ahora las reacciones de anime o penis y demás se subirán al canal de kaiser anime que está en la descripción ahora sí comencemos y pobre en este caso el trailer el trailer de que de la tercera temporada de conociba dios vive el gran es que tengo ganas de ganas de que te que salga esta temporada lo que no tiene ni idea es que cuando suba mi top 3 anime favorito siempre ha sido mobsaico allí vino y porque pero te juro que cuando suba si estuviera el 4 es el top 4 segurísimos a me encanta ese nivel como tal ya no sé lo vi en su momento cuando no sé pero todo está saturado y se cae si lo vi me encantó me suben entre tuvo todo para mí con su base y por fin la corte por allá de un par de meses creo que se anunció ya más pero aquí está el trainer por fin ha salido el trainer así que simplemente va a verlo entre los sumos para legendales de un hombre ojo en inglés un hombre llamado sato kazuma oh la escena de los recuerdos todas de bolsas no dio nada nos inglés crusader dijo adarnes oh esta es una nueva ajo adarnes me moví todos animación como suba god's blessing on this wonderful world 3 ya está ya está the adventure begins anew 2024 ya está ya está ganamos todos webon ganamos absolutamente todos pero no es lo que me fijó acá y la animación como tal si recordamos que ven cuando tuve a cambiar de estudio animación había pasado lo que se destruyó ya que la animan a la otra 6 cambio otro estudio pero menos por lo menos todo el dibujo se ve precisamente bien la animación ya veremos cómo se es cómo se define de más pero no dios de 24 de 24 siguiente año no falta no faltan a falta un par de meses a su 24 y un par de meses realmente y se estrella todo esto a cada suba vuelve con la voz cuando sube el mejor y se cae todo ya no sé que si tengo un chingo de ganas y no sé que comentar simplemente ya veremos que lo toca en este caso de canada en este canal vamos a ver reaccionalmente cuando salga apenas salga desde el anime como tal lo recibimos obviamente directo en twitch todos los capítulos que salgan y 100% cada día que sale hasta así que no tengo nada más que comentar tengo muchas ganas yo no sé nada lo que pasó no la ligera no sé nada lo que pasa en la ligera así que me vale pija literalmente quiero ver de una vez con los tuba tengo ganas de ver con la fundación de caso mis amigos caso a todo el equipo ahí megumin agua darles y hasta siempre que ganas ojalá vuelva pronto 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 ya hay fecha al menos pronto para la gente por youtube